La oración que todos conocéis La oración que todos conocen Aquí, en esta sección denominada Ba'et Hanan En lo que concierne a esta oración denominada Yemah Israel ¿Dónde se originó? ¿Cuál fue la fuente, la causa de esta oración? En el Talmud de Jerusalén se lo explica Y también en el compendio denominado Mishnab Rurah Que explica al código legal La base, como dijimos, es el Talmud de Jerusalén De ahí se transcribió al compendio denominado Mishnab Rurah Y se explica de dónde surgió esta oración Yemah Israel Sabemos, tal como está escrito en la sección de la Torah Denominada Ba'i Eji Que el patriarca Israel, Jacob Congregó a todos sus hijos Las doce tribus de Israel Los reunió Y les dijo Es decir Se disponía a revelarle la fecha de la redención final Los hijos se reunieron y estaban expectantes Querían escuchar la noticia Pero el padre cambió en ese momento de tema Y no les reveló la fecha La profecía, el poder de la profecía La presencia divina se había apartado de él En ese momento Jacob Pensó ¿Por qué se ha apartado de mí la presencia divina? Quizá Quizá hay una ineptitud en mis hijos ¿Es posible? Yo he consagrado toda mi vida a Dios Al Eterno Al Único Dios Puede ser Que en ellos Hay una ineptitud Por eso Les preguntó Y les dijo Hijos míos ¿Hay en vosotros Ineptitud? Quizá habéis adorado Otros dioses ¿Hay algo de idolatría en vosotros? Y ellos respondieron Yemá Israel Oye Israel El Eterno es nuestro Dios El Eterno es uno Yemá Israel Ayem Elokeino Ayem Ejad Esa fue la respuesta De los doce hijos De Jacob Al unísono De ahí sale esta oración Yemá Israel La respuesta de todos sus hijos Padre estamos todos contigo Todos Con un único Dios No creemos en Ninguna otra deidad En ningún objeto De culto idólatra Todos estamos contigo Unidos en Dios Por eso El patriarca Jacob Se puso contento Y dijo Baruch Shem Kebod Mal Jutol Yolamba Ed Bendito sea El reino del eterno Por siempre jamás Por eso se dice Esta oración Yemá Israel Todos la recitamos Y también Pronunciamos a continuación Este versículo Baruch Shem Kebod Mal Jutol El Ambaed Porque esa fue la respuesta De Jacob Al enterarse De que sus hijos Estaban íntegros No habían cometido Nada de idolatría Estaban todos unidos Y creían En el único Dios Esa es la declaración De la unicidad De Dios Yemá Israel Ayem Elokeino Oye Israel El eterno es Nuestro Dios El eterno es uno En esa oración Yemá Israel Se explica también En el Talmud Y también es mencionado En el compendio Mishnab Rurá En esa oración Están incluidos Todos los diez mandamientos Por ejemplo Un mandamiento dice No habrá dioses Fuera de mí Yo soy el único Dios El eterno dice No habrá dioses Fuera de mí Esa fue además La pregunta Que le formuló Jacob A sus hijos Y originó Esta oración Denominada Yemá Israel Y eso está indicado En esa misma oración En las palabras De sus hijos Que le respondieron Yemá Israel Ayem Elokeino Ayem Ejad Oye Israel El eterno Nuestro Dios El eterno es uno Es uno Quiere decir Que no hay otro Fuera de él Es uno Y único La palabra uno En hebreo Ejad Significa uno Y único O sea que la respuesta De los hijos De Jacob Fue terminante Estamos todos unidos Para nosotros Existe un único Dios Por eso Jacob respondió Baruch Yem Quebot Malchuto Lelambaed Bendito sea Su trono Por siempre Jamás Bendito sea La gloria De su reino Por siempre Jamás Esa fue la respuesta De Jacob A sus hijos Contento De que estaban Todos unidos Y a partir De ese momento Jacob Se quedó tranquilo Y Se fue De este mundo En paz Sabiendo que Sus hijos Estaban con él Creían En el único Dios Y no se iban a apartar Como dijimos Están incluidos Dentro del Yemá Israel Si observáis Dentro del Yemá Israel Están incluidos Los diez mandamientos Cada parte Del Yemá Israel Alude a un mandamiento Específico Y esos mandamientos Que son también Mencionados En nuestra sección De la Torah Incluyen Toda la Torah Los diez mandamientos Resumen Toda la Torah Por eso Por eso Va a la Turín En la sección Yitro Declara Contando las letras De los diez mandamientos Desde la primera Hasta la última Hay seiscientos Veinte letras Seiscientos trece Corresponden Con los preceptos Que hay en la Torah Proscriptos Para que los cumplen Los hijos de Israel Y otros siete preceptos Proscriptos Para los descendientes De Noé En total Seiscientos veinte letras Correspondientes A los seiscientos veinte Mandamientos Seiscientos trece De los hijos de Israel Siete para todas las naciones Seiscientos veinte Y Esas seiscientos veinte unidades Forman la palabra Keter Pues la palabra Keter Que significa corona Se escribe Con la letra Hav La letra Tav Y la letra Reish Cuyo valor numérico Es seiscientos veinte El valor numérico De la letra Hav Es veinte El valor numérico De la letra Tav Es cuatrocientos Y el valor numérico De la letra Reish Es doscientos En total Seiscientos veinte A través del cumplimiento De esos seiscientos veinte Preceptos Entre todos Una persona sola No los puede cumplir A todos Entre todos Se cumplen Todos los preceptos Un levita Por ejemplo No puede cumplir Los preceptos De un sacerdote Un israelita No puede cumplir Los preceptos De un levita Cada uno tiene Preceptos específicos Y hay también Preceptos generales Entre todo el mundo Se cumple con todos Los preceptos Cada uno La parte que le corresponde A través de ese trabajo Se logra Unificar la corona Del eterno Que se denomina Keter Por eso Keter Que significa corona Tiene el mismo valor numérico Que Todas las letras Que integran Los preceptos Aludidos En los diez mandamientos En los diez mandamientos Hay seiscientos veinte letras A través de seiscientos veinte letras Fueron adscritos Los diez mandamientos Esas son las letras Que corresponden Con el valor numérico De la palabra Keter Que es la corona Del eterno Así podemos Nosotros Unificar Su corona Y si observamos Este misterio De el Shema Israel Que ahora sabemos De que se trata Que contiene Los diez mandamientos Observamos Los diez mandamientos Que Que a su vez Están integrados De seiscientos veinte letras Con que terminan Los diez mandamientos Con que declaración Tu prójimo Quiere decir Según explicaron Los exégetas Que lo importante Es tu prójimo Sobre eso Se basan Los diez mandamientos Es como Al pie de apoyo Una mesa Se sitúa Sobre sus bases Las patas de la mesa Es el apoyo Los diez mandamientos Están sostenidos Sobre tu prójimo Tú Debes Ocuparte De tu prójimo Eso Es La raíz De los diez mandamientos Esa es la raíz De los diez mandamientos La base de toda la Torah Tu prójimo Sobre esa base Están estructurados Todos los diez mandamientos Y toda la Torah entera Por eso es importante Considerar al prójimo De manera especial No herirlo Hacer bien con él Hacer bondad con él Y a través de eso Se cumple toda la Torah En el libro En el libro Benishkai En la sección Baet Hanan Se citan Dos ejemplos Muy representativos De cómo se debe actuar Con el prójimo Hay principalmente Dos cosas Que hay que hacer Una es Darle Cuando él necesita Si nuestro prójimo Necesita algo Y nosotros lo tenemos Se lo debemos dar Si a él le falta Por ejemplo Dinero para comprar el pan Y nosotros tenemos Dinero suficiente Para comprar Nuestro pan Y nos sobra ¿Por qué no lo vamos a ayudar? Es nuestro prójimo Si nosotros ayudamos A nuestro prójimo Nos va a ir bien También a nosotros Como se alude En los diez mandamientos Todo se basa Sobre tu prójimo Hacer el bien al prójimo O sea que Hay que ayudarlo Dándole lo que le hace falta A ver si le hace falta Una palabra de consuelo Una palabra amistosa No solo bienes materiales También espirituales Sensoriales Todo está incluido Dentro de esta actitud De hacer el bien Con el prójimo Que se denomina en hebreo Gemilut Hazadim Hacer el bien por el prójimo Así se denomina Gemilut Hazadim Y hay otro asunto Que es prestarle Hay personas Que necesitan En ese momento Pero Después lo pueden devolver Hay un precepto De prestarle Y cómo prestarle A nuestro prójimo Y cómo darle Todo eso Está indicado En la naturaleza Que puso Dios En el mundo Dios puso en el mundo Una naturaleza Lo que se denomina En hebreo Teba El funcionamiento Natural del mundo Hay un sol Hay una luna Hay día Hay día Hay noche Observando El sol y la luna El día y la noche Aprendemos cómo comportarnos Con nuestro prójimo Si observamos El día y la noche Sabemos cómo prestar a nuestro prójimo La noche La noche Del invierno Es más Prolongada Más larga Que la noche Del verano Los días de invierno Son más cortos Que los días del verano Que significa Que los días de invierno El día Le presta De sus horas A la noche ¿Por qué? Para que las personas Estudien Torah Porque la noche Fue creada Para que las personas Se dediquen A estudiar la Torah No hay luz Para trabajar en el campo Por lo tanto El día Es agradable Hace frío Para salir Es un momento Adecuado Para estudiar la Torah Las noches Fueron hechas Para estudiar la Torah Para dedicarse a la Torah Y por cuento Que los días de invierno Son apropiados Para eso Por eso El día Tiene doce horas Y la noche Tiene doce horas Pero Las horas del día Se acortan Y Presta De ese tiempo A la noche O sea Queda más Espacio de día Los días Tienen siempre doce horas Y las noches doce horas Pero las horas del día Se acortan Para calcular una hora Se denomina en hebreo Hora temporal Hay que dividir Todo el espacio del día En dos Por doce Y todo el espacio de la noche Por doce O sea Todo el tiempo del día Por doce Todo el tiempo de la noche Por doce Si nosotros calculáramos Con minutos de nuestro reloj Es siempre de sesenta Una hora tiene sesenta minutos En hebreo no es así Según la Torah Todo el tiempo De día Se divide por doce Todo el tiempo de noche Se divide por doce Por lo tanto En invierno Las noches Van a tener Horas De mayor duración Que sesenta minutos Porque el día Le presta De su tiempo A la noche Van a quedar Horas Durante el día Más breves De menos de sesenta minutos Y las horas de la noche Van a ser más extensas De más de sesenta minutos ¿Por qué? Para que las personas Se dediquen a estudiar la Torah Como hemos visto ¿Y qué ocurre en verano? Cuando en verano Hace mucho calor Y es más difícil estudiar En ese momento El día Que le había prestado A la noche De su tiempo Recibe Lo que le había prestado De la noche La noche Le devuelve Todas las horas Que le prestó El día Sin que falte nada Sin agregar nada Y sin quitar nada Si observamos Si medimos La cantidad De minutos Que El día Tiene De más Durante el verano Con respecto A lo que prestó A la noche En los días de invierno Vemos que La cifra es Exactamente igual Todos los minutos Que el día Prestó a la noche En invierno Vuelven a él En el verano Vemos de aquí Un principio elemental Hay que prestar Y aunque El tiempo De la devolución Es seis meses Tiene que esperar La noche Que recibió El préstamo Para devolverle Al día Seis meses Y el día Espera la devolución Seis meses Aprendemos que Hay que prestar A nuestros prójimos Aunque sea Por un tiempo Prolongado Sin cobrarle Intereses El día No le cobra Intereses A la noche No le dice Devuelveme más tiempo Porque han pasado Seis meses No le devuelve Exactamente lo mismo Y queda satisfecho Con el mismo tiempo Que le prestó A la noche Aprendemos de aquí Que hay que prestar A nuestro prójimo Sin intereses Con Una buena predisposición Sin cobrarle intereses Es un principio elemental Fundamental De la Torah Que Está implantado En la propia naturaleza El Eterno Lo implantó En la naturaleza Para que aprendamos De ello Debemos aprender De todo lo que Nos rodea Del día Y la noche Aprendemos esto Que hay que prestar A nuestro prójimo Sin cobrarle Intereses Y en cuanto a dar Dijimos Que hay veces Que las personas Están en condiciones De solicitar un préstamo Y después Lo pueden devolver Pero hay otras ocasiones En las cuales No tienen esa capacidad Y necesitan que se les dé No pueden devolverlo Están en una situación Crítica No tienen capacidad De devolución Hay que darles ¿Y cómo darles? Eso también lo aprendemos Del día y la noche En este caso Del rey del día Y el rey de la noche Del sol Y de la luna Como está escrito En el Génesis El Eterno puso al sol Para que señoree Durante el día A la luna Para que señoree Durante la noche Y a sus ejércitos Que son las estrellas La luna No tiene nada Es muy pobre la luna Muy, muy pobre No tiene nada Ni siquiera un poco De luz propia Una vela siquiera No tiene Nada Toda la luz que recibe La recibe del sol El sol Le da generosamente A la luna luz Y la luz Que pasa a la luna Después esa luz Es transmitida por la luna A sus ejércitos A las estrellas Pero la luna De ella Siempre recibe No tiene nada De ella Siempre recibe ¿Y cómo hay que dar? Lo aprendemos De la forma En que el sol Le da a la luna El sol Jamás Vio La parte Carente De la luna Sabemos que La luna Gira de tal modo Que una de sus fases Queda siempre oscura La parte Que está Dañada De la luna Se denomina La parte dañada De la luna La parte faltante La parte carente Esa parte El sol Jamás la vio Siempre Le da De su luz A la luna Por la parte Que está alumbrada Que recibe su luz La parte carente Que permanece a oscuras La parte Dañada Esa parte Esa parte del sol Jamás la vio Gira de tal modo El sol Con respecto A la luna Que nunca ve La parte carente De ella De la luna O sea que Además de darle La respeta Le da con respeto Sin intrometarse En sus carencias Le da con honor Respetando El honor De la luna Y así debemos Hacer nosotros Con nuestro prójimo No intrometernos En sus asuntos Que no nos interesa Solo sabemos Que ellos necesitan Debemos averiguar Pero tú Cuanto ganas Y cuantos hijos tienes Y cuanto pagas Por el colegio Y cuanto pagas Por el transporte Y cuanto te sale El pan de cada día Y cuanto gastas En verduras Y cuanto Gastas En el arroz Que compras Todos los días No debemos Hacer todas Esas averiguaciones Porque lo vamos A humillar Si queremos Averiguar Para estar seguro Hagámoslo de un modo Que no sea humillante No nos entrometamos En la parte dañada De nuestro amigo En la parte carente De nuestro amigo O de nuestro prójimo Que ni siquiera Es nuestro amigo O nuestro prójimo Una persona que conocemos Que sabemos Que es pobre Necesitada Pero la parte dañada No es correcto Entrometerse Hay que tratar De hacer como el sol No entrar Dentro de los detalles De modo que se avergüence No hay que avergonzar A nuestro prójimo Debemos ser cautos Y prudentes Para dar Tal como da el sol Y eso está indicado Además De la naturaleza A través de la Torah Se transmite A los seres humanos Como nosotros sabemos Todas estas enseñanzas ¿Por qué las conocemos? Porque están escritas En la Torah Y los libros explicativos Están escritos En la Torah A modo de insinuación Comprimido Los libros explicativos Como el Talmud El Midrash Los libros de Kábala Lo amplían Desarrollan Los conceptos Y si bien Están en la naturaleza Ahora sí Que lo sabemos Podemos observar La naturaleza El día y la noche El sol y la luna El día y la noche Aprendemos cómo prestar Del sol y la luna Aprendemos cómo dar Y eso se transmite A los seres humanos De una manera Muy sutil A través de las letras ¿Cómo sabemos Todo esto? Uno puede observar Durante muchos años El sol y la luna El día y la noche Nunca se va a dar cuenta De estos conceptos Que hemos mencionado Y cómo lo sabemos Porque así Como fueron puestos En la naturaleza También nos fue transmitido El mensaje Que nos dejan A modo de insinuación A través de la Torah Y en la Torah Hay letras 22 letras A través de las cuales Se escribió la Torah Y esas letras Nos abren los ojos Para aprender Esas enseñanzas Por eso los sabios Las pueden desarrollar Y si observamos Por ejemplo Dos de las letras De la Torah La letra Gimel Y la letra Dalet Vamos a aprender El concepto Del sol y la luna Que el sol Le da a la luna Sin ver Su parte dañada Con generosidad Dándole de su luz Para no afectar Su honor Sin ver la parte dañada Observad La letra Gimel Y la letra Dalet Así está escrito En el Talmud El tratado de Shabbat Folio 104 Y lo podéis encontrar En el libro Numerología y Kábala Con todos los dibujos Cómo queda la estructura Dentro de las letras Queda de este modo La letra Gimel Tiene forma De una persona Que va con su mano Hacia adelante Llevando un objeto En este caso Dinero Corriendo Con su pie Hacia adelante Corriendo Es como si Una persona Estuviera corriendo Tiene esa forma La letra Gimel Y la letra Gimel Es la inicial De Gomel Hasadim Que como dijimos Es hacer actos De bondad Gomel Hasadim Gomel Hasadim Es quien hacía Actos de bondad Gomel Hasadim Es hacer actos De bondad Ya es La misma Palabra Con una diferente Conjugación Un sustantivo Y un verbo El mismo concepto Hacer actos de bondad Gomel Hasadim Por eso La letra Gimel Tiene la forma De una persona Que está Con algo en la mano Con su pie Dirigido hacia adelante Corriendo A llevar algo Y en dirección De quien corre Observamos En el alfabeto hebreo Quien está detrás De la letra Gimel Hallamos A la letra Dalet Y la letra Dalet Tiene forma De una persona Doblada Con su mano Extendida Pidiendo limosna Pidiendo Una dádiva Ayuda Porque no tiene La letra Dalet Es la inicial De la palabra Dal Que significa Necesitado Pobre O sea que la letra Gimel Que en su estructura Tiene la forma De un ser humano Corriendo Corriendo En dirección De la letra Dalet Con un objeto En la mano Para darle La letra Dalet Tiene Una forma Inclinada Como un ser humano Inclinado Con la mano Extendida Pidiendo Como si estuviera Pidiendo Pero vemos Otro detalle La mano De la letra Dalet Que es como Si una persona Estuviera inclinada Tiene esa forma No está En dirección De la letra Gimel Sino que está Hacia el otro lado Le da la espalda A la letra Gimel ¿Para qué? Para que la letra Gimel No vea su humillación No le dé Directamente en la mano Va por atrás Y le deja En su mano Lo que tiene Para darle Sin humillarlo Sin humillar A la letra Dalet Aprendemos Lo mismo que el sol Que el sol Le da la luna Sin ver Su parte carente Y a través de eso Observad Qué maravilla La letra Dalet Que tiene su cara Hacia el otro lado No hacia la letra Gimel No en dirección De quién Va a darle Para no ser avergonzada Para la letra Dalet No ser avergonzada Para que quien le dé No la avergüence Tiene su cara Hacia el otro lado Pero está junto A la letra Dalet No está lejos Se situó En el lugar Donde también Está la letra Dalet La letra Gimel En el alfabeto Están una A continuación De la otra ¿Para qué? Para evitarle A la letra Gimel Al que tiene Para dar Tener que salir Y molestarse Tener que reclamar Correr muchos metros Hasta encontrar Al necesitado Está cerca Solamente que Su cara La dirigía a otro lado Para no ser humillada Así la letra Gimel No tiene que salir Y molestarse Caminar mucho Hasta encontrar Al necesitado Lo tiene inmediatamente Y le va a dar Y le va a dar Sin humillarlo Así De ese modo La letra Dalet También hace su acto De bondad Está cerca De quien quiere dar De quien tiene La posibilidad de dar Para no molestarlo Y que tenga que caminar Demasiado Vemos La gran Obra Hecha por el Eterno Plasmada A través de las letras De la Torá Que se nos enseña Todo Después de observar La letra de la Torá Vemos la naturaleza Y aquí tenemos Todo abierto Ante nuestros ojos Observando Las letras de la Torá Observando La naturaleza Vamos a saber Exactamente Cómo comportarnos Cómo unirnos A nuestro Dios Al Eterno Para hacer Su voluntad Cómo cumplir Con el precepto De amar Y honrar A nuestro prójimo Vamos a cumplir A través de esa observación Con toda la Torá Y así vamos a estar En condiciones De no solo decir Shema Israel Hashem Elokein Hashem Ejad Hoy Israel El Eterno Es nuestro Dios El Eterno Es uno Sino que Nos vamos a estar Compenetrando Y haciendo Lo que se indica En esa oración Nos vamos a estar Vinculando Con los hijos de Jacob Que estaban Todos unidos Todos como uno Todos unidos Con su Padre Todos unidos En el Eterno Nos vamos a Compenetrar Con esa esencia Que es la raíz De la Torá El punto A donde debemos Llegar Para ser Todos uno Para poder Recibir Ese momento Que Jacob No les dijo A sus hijos Porque faltaba Mucho tiempo Ahora lo podemos Recibir Estamos en Los talones De los tiempos Podemos recibir En este momento La redención Final Y disfrutar De un mundo Lleno de felicidad Y paz Para siempre Que nada Ni nadie Nos va a poder Quitar Para eso Necesitamos Estar Todos unidos Y hacer Lo que se ha indicado Aquí Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.